Maladeu ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostia! Hostia, maladeu señor Ya estamos, la sala de incineración Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mi Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos, como en los viejos dientes No, el cubo aquel del... del de Jansis, ¿no? Hola ¿Qué tal? Hostia, casi em mato Hostia Yo que et volia salvar Allí está, espera Así, bien, tienes el dispositivo de portales dual Deberías poder volver por ahí delante ¡Uiii! Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar ¿Lol? ¿Aquí no es donde estaba yo? ¿Qué toneleta donde estaba? Vale, entonces he de ir por aquí, ¿no? Claro, por aquí, por aquí Vale, ahora sí, ¿no? Deja que te alcance eso Amigo ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Ya, en trauma, ¿no? Me veo obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre Joder ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte, estoy por encima de esas cosas Arregla yo Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva Al fin y al cabo, hay mucho por hacer Y solo 60 años para hacerlo Más o menos No tengo las estadísticas Joder Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después ¿Quién sabe? Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Joder Un robot Revivir a personas Per fer... Bueno Las... Probas O no sé Capítulo 2 reinicio Siento el desorden He dejado abandonado esto desde que me mataste Ah... Gracias Prueba de sarcasmo completa Pfff Ah, bien Está en marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas de esta sencilla prueba Que incluye láseres letales Y la reacción de los sujetos Al encerrarlos Ah, Lord Que encara no estaba preparada ya Ahora sí Uy Lord Sorry Buuuum Venid eso a mí En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser Los acababa de terminar cuando te dio... ya sabes... La dirección de la cerveza, podemos ver qué tal funcionan. Debería ver uno en el rincón. ¡Tú! ¡Qué pilla! ¡Hostias! ¡Oh, oh! ¡L'he pillat! ¡Flipa! ¡Mare de Déu! Bueno, espera, un moment. Vale, doncs, eso, abans de hacer el parón, habíamos pillado este melón aquí. Acabo de crear un bug, pero bueno... ¡Ai! ¡No! ¡Aviam! ¡Pues eso! ¡Això vol dir que el puc destruir, no? ¡Au! ¡No, no le afecta! ¡Para mí! ¡Vaya bucazo que acabo de hacer, no? Porque si aquest velón está aquí, ya no el pots salvar, ¿no? ¡Vale! ¡Cagada Pasturet! ¡Ai! ¡Ai! ¡Hop! ¡Ai! ¡Hop! ¡Mola! La travesa, acabo de crear un bug! ¡Hala! ¡Ves, ves! O la deixo fuera, no. La deixo aquí dentro de mí. ¡Oh! Ahora me está acompañando y no la das coberla a la dos. ¡No, no! ¡Vale, va! ¡Pero no es maltracado para lo normal! Que no te desanímelo de persona horrible. No son más que datos. Ya lo tengo. Se te hace sentir mejor. Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte es científicamente válida. ¡Anda, home! ¡Vale! ¡Tira-te la moto! ¡No! ¡Mira, ya, ya! ¡Sorpresa! ¡Y ahora cómo arriba de aquí dalt! ¡Això aquí! ¡Cámara! ¡Fora! ¡Ara! ¿Cómo lo hago aquí? ¡L'Olla comença a anar malament. ¡Cás, amb l'Olla!